Gracias, buenas tardes. Durante un recorrido de noticias S&N por diversos centros educativos, pudimos constatar que fueron pocos los estudiantes que acudieron a clases este lunes. En la Escuela España, de una matrícula de 1.050 alumnos, solo 315 asistieron a las aulas. Mientras que en el Centro Educativo Manuel Aurelio Tavares Justo, se presentaron 210 de más de 400 y en el Liceo de Educación Media, Estados Unidos de América, de 680 niños, fueron 74. Recibimos un 10% de los estudiantes. La baja asistencia impide que comiences en lleno el año escolar, como debe ser, aunque estés listo. Si vienen 3 o 4 estudiantes por sesión, es imposible. De su lado, en la Escuela Primaria Mauricio Abáez se presentaron 112 estudiantes de 348, mientras que en el mismo plantel, pero en el edificio donde funciona el Liceo de 517 inscritos, acudieron 394. También hay una parte económica que se afecta, porque el desayuno escolar está aquí, el almuerzo y se supone que es para todos. Este domingo, el Ministerio de Educación exhortó a las familias que al concluir las festividades de Navidad, fin de año y de los Reyes Magos, enviaran a sus hijos con puntualidad a los centros educativos para retomar el presente año escolar. Los directores de estos centros educativos llamaron a los padres y tutores a enviar a sus hijos a clases este martes para retomar el calendario académico. Es todo lo que tengo por el momento. Yo retorno con UCDES. ¡Gracias! ¡Gracias!